Un día conocí el amor, fue tan hermoso, aprendí tantas cosas como por ejemplo amar, pero nunca pensé que por ese amor iba a sofrir tanto, porque al final tuve que llorar. Desde el corazón, grupos y miembros. Ah, el amor yo conocí, al besar tu boca sensual. Me enamoré y te amé, que hasta mi vida lo ofrecí por ti, pero el dolor lo presentí, y al perder tu amor tuve que llorar. Música Por el amor conocí el sabor de tus besos, por tu partida conocí el dolor de mi vida. Por el amor conocí el sabor de tus besos, por tu partida conocí el dolor de mi vida. Tu flor se marchita Música Música A el amor yo conocí, al besar tu boca sensual. Música Me enamoré y te amé, que hasta mi vida lo ofrecí por ti, pero el dolor lo presentí, Y al perder tu amor tuve que llorar. Música Por el amor conocí el sabor de tus besos, por tu partida conocí el dolor de mi vida. Música Por el amor conocí el sabor de tus besos, por tu partida conocí el dolor de mi vida. Música 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 Música